Vamos a hablar de dos noticias. Una es un rumor y la otra es una noticia ya confirmada. La noticia confirmada es Beritzo, el Toto Beritzo, que se ha confirmado ya, va a ser el próximo director técnico de la selección de Chile. Estamos hablando de un entrenador que, como todo el mundo sabe, dirigió a Paraguay en esta última etapa y que, bueno, yo creo que el tramo inicial, no sé si coincides, Octa, de Beritzo con Paraguay fue muy ilusionante, pero luego se fue diluyendo. Y al final acabamos incluso viendo una Paraguay muy lejos de su propia identidad. Yo creo que eso le ha hecho daño a un entrenador que venía precisamente con muy buen cartel de su etapa en Sevilla y demás. Tuvo que dejarlo, recuerdas, por aquel problema de salud. Pero, bueno, no sé cómo aceptas esta noticia. ¿Cómo ves haber hecho con Chile? Generación ya mayor, podemos decir, sin mucho relevo. No es muy distinto lo que va a agarrar, que se me entienda lo que voy a decir. Sí, en calidad, pero no tanto en cuanto a generación. No es tan distinto a lo que agarró en Paraguay. Digo, generación saliente ya, ¿no? Sí, el reto más complicado, el reto más duro que tiene Beritzo al asumir acá Chile es eso. Precisamente lo va a agarrar en un momento de transición muy importante. Se está yendo la generación, la gran generación de jugadores chilenos que lo llevaron a la Copa del Mundo, que fueron bicampeones de América, que consiguieron mundiales juveniles en su lucha. Es decir, él está en ese proceso y, al parecer, según los propios chilenos, la generación que viene detrás no tiene, digamos, tanto lujo como esa generación de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez, de Gary Medel, de los jugadores que terminaron consiguiendo las cosas que consiguieron con Chile, de Claudio Bravo y demás. Es ahí me parece que el gran reto, asumir este reto, es decir, dirigir a Chile en este momento no debe ser nada sencillo, sobre todo por ese intercambio de jugadores y porque no le va a dar mucho espacio más a estos jugadores para llegar a la próxima Copa del Mundo, por más de que seguramente habrá jugadores que se van a quedar en el proceso. Hay un par de características que sí tiene Berisso, recordemos que Berisso fue alumno muy cercano de Bielsa, a los argentinos les ha ido bastante bien en los últimos tiempos en Chile, le hace Bielsa a San Paoli. Digamos, por ahí va más o menos el tema, exacto, con Pixi también, conoce perfectamente bien el entorno porque incluso en algún momento estuvo con Bielsa en el complejo Pinto Durán, que fue el complejo que además remodeló Bielsa para su estadía dentro de la selección chilena. Entonces, y además es un, digamos, en algo que sí tiene a su favor y creo que necesita Chile en este momento, es alguien de mano dura y es un tipo con un carácter, con un carácter fuerte que sabe trabajar en este tipo de situaciones, pero que en los últimos tiempos, como tú dices, Nacho, nos hemos quedado todos con la sensación de que se ha ido diluyendo su trabajo, sobre todo en Paraguay. Entonces, hay que ver si le da para levantar el momento más duro de Chile en los últimos años, me parece a mí. No tenía mucho sentido que Chile estuviera sin entrenador todavía cuando están tratando de alcanzar plaza mundialista vía ese reclamo por lo de Bayron Castillo. Porque si de repente les dan la razón, están, con perdón, en pelotas. No hubieran tenido entrenador. Estaba revisando Chile juega solo un amistoso ahora en junio. Juega el 6 de junio contra Corea. Es decir, que tampoco es que, no sé si ahora a lo mejor con lo de Beritzo pueden cerrar alguno más, pero poquito va a tener para trabajar desde luego en esta fecha del mes de junio. Puede ser que por ahí haya encontrado el atractivo Beritzo, que no se enfade nadie en Chile. Yo lo he dicho algunas veces. Ahora mismo, entrenar a la selección chilena, bueno, siempre es un honor entrenar a la selección chilena, por supuesto. Pero que el atractivo como entrenador cuando pasa en otros proyectos, pues quizás no es tanto. Puede ser que ese es el gancho para fichar a alguien como Beritzo, que decir, oye, que como esto no salga bien, dentro de unos meses estás en Qatar. Dirigiendo. Exacto. Sí, yo creo que, digamos, más allá de ese punto, me parece que tenían que conseguir una persona que pudiese entender que el mayor objetivo, evidentemente lo que dices es cierto, si se llega a dar pues tienen que resolver ya, pero que el mayor objetivo es la transición. Y digamos, como alguien que pueda agarrar o enfrentar la transición en función de un recambio generacional que tampoco depende de él y que evidentemente tiene que ver con una barrida en el escenario. Es decir, hoy los jugadores más importantes de la selección chilena, incluso el grupo fuerte de la selección chilena, Nacho, van a terminar sin club en las próximas horas. Arturo Vidal no se sabe qué va a pasar, si va a terminar aceptando la oferta de ir a jugar a Flamengo o va a moverse a otro lado. Alexis Sánchez lo mismo, ya los dos van a ser descartados oficialmente por el Inter. Gary Medell y su equipo, digamos, con bastantes problemas en el fútbol italiano y no se sabe qué va a pasar con él. Claudio Bravo de salida, es decir, me parece a mí que sigue siendo ese el incluso, obviamente, el hecho de que si se diera algo en el Mundial, pues tendría que resolver con esos jugadores el hecho de afrontarlo. Pero si no, el objetivo que supongo que es clasificarse a la próxima Copa del Mundo, tiene que empezar desde ya, si no sea sin amistosos porque el equipo tiene que trabajar eso, la reinvención de un grupo de jugadores que va a quedar atrás, que va a quedar atrás sin duda y que van a tener que empezar a mover a jugadores que han tenido cierto roce en los últimos tiempos, pero que tendrá que sacar jugadores de donde no hay. Bueno, pues nada, ese será en principio el debut de Eduardo Beritzo con la roja. 6 de junio, Chile-Corea, que ahora mismo no tengo el dato de dónde se va a jugar, pero se va a jugar. Como decimos, mientras que hay equipos como Uruguay, Ecuador, Brasil, que van a jugar tres partidos, Venezuela va a jugar dos, Paraguay va a jugar dos, bueno, Chile, por ejemplo, no va a jugar nada más que uno. Este es un nombre propio, vinculado al fútbol sudamericano, y el otro, me imagino que hoy lo ha escuchado mucho Octa allí en Colombia, hablamos de Santiago Hernán Solari. Yo no sé cuánto le podemos dar de credibilidad a estos rumores del Indio Solari, pero desde luego a mí no me parece un mal técnico para Colombia. Entiendo que habrá gente, sobre todo ahí en Colombia, que espere a alguien con un poquito más de trayectoria, con un poquito más de peso, pero puede cuadrar. Yo creo que a mí Solari no me parece un mal entrenador, yo creo que evidentemente se le ha criticado mucho en México con lo del América, sobre todo en la última campaña, pero no me parece un mal entrenador. La idea que tiene de fútbol, cómo trabaja y demás, me parece que es además un tipo muy respetable, porque es un tipo de educación exquisita y con un trato muy bueno hacia los jugadores, pero parece que en todos los sitios donde ha estado, Octa, tiene algo. En el Madrid, por ejemplo, pues también se le acusó mucho del tema de Isco y demás. ¿A ti te encaja con esta selección colombiana que, recordemos, no está en el Mundial? Yo creo, digamos, por un lado estoy de acuerdo contigo. Igual dirigir al América de México es un dolor de cabeza para cualquiera. Es un equipo muy particular en el continente, es un equipo que mata, que quema, que desgasta, que lleva a los extremos. Es un equipo muy difícil para manejar, porque, bueno, es el equipo más popular de un país que tiene tantísimos millones de habitantes y es un equipo realmente popular. Estamos hablando de un equipo que no puede perder, ni siquiera empatar un partido, porque al día siguiente, digamos, están condenados a cualquier otra cosa. El gran aval, perdona, de Solari, a mi modo de ver, y a lo mejor no es suficiente, pero yo creo que sí, la gente que sigue el fútbol, está sobre todo el trabajo que hizo en el Castilla. En el Castilla es un trabajo, bueno, y desde abajo, desde las categorías inferiores, es un trabajo excelente. Como te digo, luego, la trayectoria es la que es, es decir, Real Madrid y América, ¿no? Pero, bueno. Pero, además, yo digo que un tipo como Solari, teniendo esa experiencia como jugador, que supo jugar en donde quiso y que tiene esa experiencia de haber estado en clubes tan importantes, también tiene su valor, obviamente. Además, tiene una cosa a su favor, que es muy joven, que es un entrenador, digamos, que puede llegar a tener un acercamiento diferente con los jugadores por esa misma juventud y por el hecho de, yo creo que los jugadores respetan cuando tienen a un entrenador que saben que jugó al fútbol y que, vaya, que jugaba bien al fútbol, ¿no? Entonces, digamos, eso tiene un acercamiento. Ahora, yo, digamos, considero el entorno colombiano muy difícil, muy difícil. Es que te iba a decir antes, hablabas de la América y no sé si es más, menos o más a la izquierda o más a la derecha o más a la derecha o más a la derecha, pero llevar a la selección Colombia casi, casi que es lo mismo, ¿no? En cuanto a la presión que va a tener encima. Es muy, es muy, es un lugar muy incómodo, muy difícil. Creo que hay una generación muy importante de jugadores. Hay unos que, repito, están en salida, el caso de Falcao, no se sabe qué pasa con James, pero hay una generación de jugadores talentosísimos, talentosísimos, que van a seguir estando encabezados por Lucho Díaz, evidentemente, y con jugadores de peso como David Ospina, que van a seguir estando en la selección y que van a sumarse a los Davidson Sánchez, a los Jerry Mina, a los Rafa Santos Borré. Es decir, tiene material para trabajar. No es Chile, no lo que hemos hablado antes. Exactamente, exactamente. Material para trabajar tiene demasiado. Ahora, la cotidianidad del colombiano es muy complicada y lo veo a Solari, no veo a Solari en ese día a día, por más de que la gente me dirá, bueno, pero Peckerman tampoco, el otro tampoco. Sí, pero digamos, no lo veo a Solari en ese día a día, por más de que estoy de acuerdo contigo, es un tipo muy serio, maneja otro corte y al final la gente se terminó acostumbrando, Nacho, a Peckerman, porque aquí estaban acostumbrados o aquí están acostumbrados, incluso, por ejemplo, en Venezuela, en lugares así, están acostumbrados a que el entrenador hable con todo el mundo, a que tenga entrevistas mano a mano, a que sea dicharachero, a que esté mano a mano con la prensa, que pueda estar mano a mano con los jugadores, de que se le vea presente en los lugares. Y cuando llegó Peckerman y cambió todo eso, que no habló con nadie y que cerró todo el lugar, la gente terminó acostumbrándose a eso y el ciclo de Peckerman fue exitoso. Muy bueno. Es lo que está pasando ahora en Venezuela, la gente se está acostumbrando a eso también, a la forma de trabajo. Entonces, yo creo que sería una cuestión de acostumbrarse, me parece que es un buen nombre, de todos los que han sonado en los últimos momentos, me parece que es un buen nombre. Pero no consideras que es... Hablo, me pongo un poco en la piel del aficionado, ¿vale? Han sonado nombres muy grosos. Sí. Muy importantes, ¿no? Incluso Bielsa. Solari quizás es como que, bueno, pues venga. Insisto, no hablo de la calidad como entrenador, hablo del nombre, ¿no? El cartel de cuando pongan ese tuit y diga Solari se compromete con tal y la foto con la Comunidad de Colombia y tal, pesa menos que la de los nombres que hemos visto hasta ahora. Totalmente. Yo creo que aquí el aficionado común está esperando, Nacho, un nombre de peso. Que no lo hay, que no sé quién puede ser, la verdad, porque... El aficionado común, tú le preguntas hoy y está esperando un nombre de peso. O sea, digamos, cuando sonó lo de Bielsa, obviamente hay gente que se ilusiona, hay gente que no, pero el aficionado común está esperando un cambio radical. Radical porque cree que lo que ha tenido Colombia en los últimos tiempos no ha generado y obviamente el golpe de rueda fue muy duro. La decepción de no estar en el Mundial para Colombia no creo que sea fácil de revertir. Entonces, por eso me parece que tiene que ser... Yo optaría por un técnico de bajo perfil en función de eso, ¿no? De tener que levantar una decepción tan bestial como la de rueda. Y por eso, o sea, me parece que es el nombre... O sea, porque de todos los nombres que ha sonado, me parece que el, digamos, entre comillas, el más... Más sensato. El más sensato me parece esto. Porque incluso en los últimos días se habló de Almeida y aquí fue pero recontra criticado. Que a quién le ha ganado Almeida. Matías Almeida. Sí, igual Almeida terminó en Grecia, ¿no? Sí. Pero yo creo que cuando sonó un nombre así, que puede ser similar al de Solari en el sentido de que fue exjugador y de poca experiencia, entre comillas, dirigiendo equipos importantes, lo primero que salió de la gente a decir fue pero ¿qué ha ganado este? Y aquí, a pesar de que Colombia no haya ganado mucho, se espera un nombre diferente por eso. Lo otro es que aquí el candidato de la gente, el candidato que quiere la gente es Alfaro. Y no sé qué tan fácil, o sea, o qué tan sencillo puede ser la vinculación. Yo lo veo imposible. Es decir, Alfaro, aparte de lo bien que lo ha hecho con Ecuador, es que está llevando un Ferrari ahora mismo, entre comillas, ¿no? ¿Para qué va a querer bajarse de ese Ferrari? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se vincula? Primero estuvo hace unos días aquí, no sé por qué. Estuvo visitando Alto Lima y no sé qué y se dejó ver por algunos lugares. Pero lo otro es que él tiene una relación muy cercana con la gente porque él era comentarista del único canal con derechos de televisión y transmisión de la Selección Colombia. Y entonces es una persona muy cercana a la gente porque era el comentarista de los partidos de la Selección. Antes de ser técnico de Ecuador, tiene una relación muy cercana con la federación porque, evidentemente, la federación, al permitirle a este canal tener los derechos, había una vinculación cercana con eso. Entonces, él es un tipo que se ha ganado el cariño de la gente y cada vez que da entrevistas, que además le da entrevistas solo a ese canal, cada vez que da entrevistas explica que él tiene un amor por Colombia y yo creo que en algún momento él va a terminar dirigiendo Colombia. Sí, más adelante sí, yo lo veo ahora. Ahora mismo está dirigiendo algo que todo el mundo querría dirigir. No, la única que se me ocurre es que termine muy mal el Mundial y que él quiera, digamos, dar un paso al costado en esa situación. Pero aquí han sonado nombres desde todo eso que hemos visto. De Bielsa han sonado nombres. Gareca. Bueno, Gareca es un nombre muy ligado al colombiano y al sentimiento del colombiano. Por la etapa de jugar allí. Exactamente, es ídolo de la América de Cali. Y pues, digamos, más o menos está por ahí. Gareca. 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 Gareca.